La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Proverbios 16, 33 ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes creerlo? Tenía una ventaja de cuatro golpes y se tardó para un golpe de un metro. Pero no estará el próximo año. Ella va en segundo, pero ustedes jugaron muy bien hoy. Me enorgullecen. Vamos. Un ganador. Preparatoria Orange Heels. Entrenadora, quiero comentarle algo. ¿Cómo estás, señorita Riquet? Bien, gracias. ¿Y usted? También, gracias. ¿Lista para el nuevo año escolar? Por supuesto. Es el comienzo de mi décimo año como consejera escolar aquí. ¡Qué bien! ¡Felicidades! Ahora, hablemos de golf. ¡Oh, con gusto! ¿Nuestra escuela inició el programa de golf hace tres años? Correcto. La entrenadora Donnelly fue la entrenadora dos años y cuando tuvo a su bebé, usted se unió al equipo y las entrenó un año. Así es, exacto. Y ambas han hecho un maravilloso trabajo con ese programa. Gracias. Dígame, ¿conoce el nombre Emily Hilton? ¿Lo ha escuchado antes? Emily Hilton, sí, de Park Christian. Ganó el campeonato estatal en la primavera. Su vieja escuela, ¿no es así? Bueno, si estudiar ahí hace nueve años es vieja, entonces sí lo es. ¿Recuerda en qué lugar quedó su equipo en ese torneo? Quedamos en octavo. Y este año vuelve a tener a dos de sus mejores chicas, Madison y Hannah. Así es. Pero aún no cuenta con una golfista que pueda competir contra la mejor como Emily Hilton, ¿cierto? No la tengo. Bueno, ahora sí. Estoy de acuerdo. Está bien. Nos vemos. Madison, adivina a quién acabo de ver. ¿A quién? No vas a creerlo. Adivina. No lo sé. Inténtalo. No tengo idea. Ella juega a golf. No lo sé. Solo piensa. Hannah, por favor, dime. Vi a Emily Hilton. ¿Qué? Emily Hilton va a estudiar con nosotros. No, no es cierto. Sí. Dices que la chica que cree que es la mejor golfista desde que Dios la creó entrará a nuestra escuela. Así será. ¿Alguna de ustedes ya habló con ella? Yo no. Ni siquiera recuerdo cómo es. Hace un año perdimos a Olivia y aún no tenemos quien la reemplace. Creí que había un par de chicas que iban a jugar golf. Sí, jugarán, pero son principiantes. No tienen el nivel de Olivia. Bueno, pues creo que su trabajo se complicará. Ustedes deberían estar emocionadas con que una jugadora del calibre de Emily esté en nuestro equipo. Sí, es genial. Nos dará la oportunidad de ganar el título. Espere. Creo que la hermana de Olivia entra este año y quiere jugar. Es tan buena como Olivia. Sí. No necesitamos a nadie más. La hermana de Olivia está en secundaria. Deberían hacerse amigas de Emily. No está en ninguna de mis clases, pero intentaré hablarle cuando la vea. Lo que usted diga. Le diré que el equipo de Vox necesita a alguien nuevo. Háganse amigas de Emily. Es una escuela cristiana. Puede ser su misión. Ahí está. Sí, es ella. Hola, Emily. ¿Las conozco? Aún no, pero lo harás. ¿Y por qué? Porque estamos en el equipo de golf. Somos las dos mejores. Me llamo Hannah. Y yo Madison. Kelly es quien nos entrena. ¿La entrenadora Kelly? ¿Es Suzanne Kelly? Antes, Suzanne King. Sí, ¿la conoces? Rompí todos los récords de golf que hizo en Park Christian. No fue difícil. Es una gran entrenadora. Como dije, rompí todos sus récords. Pero la necesitamos. Alguien debe llevarnos a los juegos. Bueno, solo queríamos presentarnos. La entrenadora comenzó con fútbol en el otoño y comenzamos golf en marzo. Te agradará. Y aprenderás mucho de ella. Lo dudo. Soy mejor golfista de lo que ella fue. Emily, quiero preguntarte algo. ¿Eres cristiana? Estoy en una escuela cristiana, ¿no? No pregunté por tu escuela. Pregunté si eres cristiana. Creo que este será un equipo divertido. Sí. Eso parece. Bien, creo que ya pusiste todo lo que pedían. ¿Vas a enviarla? Sí. Es la primera solicitud de beca que envió para ingresar a la Universidad Cristiana Zion. Y esa fue complicada. Sí, lo fue. Pero solicitarás las otras becas y luego harás oración para que te den una. Sí. ¿Y ya tienes segura tu beca de golf? Sí. La entrenadora me enseña lo que puede basándose en mis habilidades. Y pensamos que si trabajas medio tiempo, con eso parece que necesitas cinco mil más. Por año. Por cuatro años. Veinte mil dólares. Entonces... Oh, será sencillo. Con un segundo empleo podré cubrirlo. No, señorita. Tendrás carga completa y un trabajo de medio tiempo, además del golf. No, necesitarás una de esas becas. Pero, ¿y si no me la dan? Por eso aplicarás a la universidad pública. Pero, mamá, quiero estudiar en Zion. Lo sé, pero ¿sabes qué dice tu padre sobre los préstamos? Pero muchos los tienen. Madison, ya hemos hablado de esto. ¿No puedes convencer a papá? No, no quiere que pidas dinero, lo que significa cero préstamos escolares. Estudiarás donde puedas pagar. Pero quiero ir a Zion. Bien. Si consigues el dinero que necesitas, felicidades. Pero si no, necesitas un plan de respaldo. ¿Entendido? Tengo que conseguir cinco mil dólares más al año. Bueno, tal vez consigas otra beca. Tal vez. Pero no es una garantía. Tengo que tener otra opción, un plan B. ¿Tiene alguna idea? Bueno, vuélvete una golfista cero y te darán todo. ¿Mejorar en diez tiros en esta temporada? Eso quisiera. Oye, Dios sabe que quieres estudiar en Zion. Seguro Él también quiere que sea así. Ten confianza en que Él te guiará, ¿sí? Tengo práctica. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego. Querida entrenadora Kia, espero que esté bien. Creo que debe estar enterada de algo sobre Madison Pierce. Ella quiere ir a la Universidad Zion. Y por supuesto que quiere seguir jugando al golf. Su padre no quiere que pida un préstamo escolar. Así que estamos intentando conseguirle la mayor cantidad de becas. Sé que usted le ha ofrecido una beca, pero ¿sería posible darle algo de dinero adicional? Por favor, avíseme. Gracias por su consideración. Dios la bendiga. Susan Kelly. ¿Saben qué día es hoy? ¿Es sábado? Sí, pero es un día especial. ¿Tú sabes, Hannah? Hoy es un día especial. ¿Para quién? Para mí. ¿Hoy es un día especial para Brie? No es su cumpleaños. No, es hasta octubre. Tampoco es su aniversario. No, hasta que se case. Pero se están acercando. Nos acercamos. ¿Te vas a casar? No. Entonces, ¿nos rendimos qué? Zack y yo cumplimos seis meses de novios hoy. Oh, pensé que era algo más importante. Madison. Vaya, ya seis meses. Eso es genial, Brie. Y... Estoy enamorada. Brie, has estado enamorada al menos doce veces. Claro que no. Por supuesto que sí. Puedo recordar al menos el nombre de tres chicos ahora. Carson, Jordan y Cooper. Carson fue en cuarto año, Jordan en quinto y Cooper en secundaria. Pero estabas enamorada de todos ellos. Ellos no cuentan. Esto sí que es amor. Ahora soy una mujer de 16. Y pronto 17. Y estoy enamorada. Entonces, señorita enamorada, ¿esto afecta tus planes después de graduarte? No. Ambos iremos a la Universidad Bethany y después estudiaremos en otro país el segundo año, porque es algo que he querido desde la secundaria. Y el señor seis meses está de acuerdo con eso. Sí. A donde yo vaya, él quiere ir. Y si eso no es amor, entonces no sé qué es. Me suena que sí es amor. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola. Que tengas buen provecho. Gracias. Hola. Hola. ¿Qué tal tu mañana? Hola, Susan. ¿Qué tal, Rachel? ¿Cómo estás? Bien. Además de intentar enseñarle inglés a los de tercero después de dos años de inglés, todo bien. ¿Cómo te va a ti? Muy bien. Gracias. Oye, hablé con Madison cuando finalizó sus clases y me dijo que quiere entrar a Zion. Yo estudié ahí. También me habló de su problemita. No es barata. Sí, lo sé. Tiene que conseguir dinero extra. Así es. ¿Tienes alguna idea? No. Ella está aplicando para diferentes becas. Ah, qué bien. ¿Te gusta estudiar ahí? Ay, me encantó. Sé que a ella le gustará. Ella en verdad quiere estudiar ahí. Estamos orando. Me agrada Madison. Ah, quiero a esa chica. Es una líder nata. Oye, Steven. Acabo de recibir un mail de la entrenadora de golf de Zion y ella no le puede ofrecer más dinero a Madison. Lo que significa... Que Madison no podrá estudiar ahí si no tiene una beca de las que aplicó. ¿Crees que consiga alguna? No lo sé. Diría que es complicado. Me siento mal por ella. Quiere estudiar para ser entrenadora y... Ellos tienen el mejor programa. Sería muy bueno para ella. Esperemos que consiga una beca. Eso espero. En verdad. Seis meses después. Hola a todas. Buen día. Hola, entrenadora. Creo que todas nos conocemos, pero solo comentaré que Madison y Hannah de tercero regresan. Ella y Hailey son las nuevas de primero y nuestra estudiante transferida es de tercero, la campeona estatal del año pasado de Park Christian, mi preparatoria, Emily Hilton. Bienvenida al equipo. Gracias. Me planeo defender ese título. En estos meses sucedieron varias cosas interesantes y quiero comentarlas antes de irnos al campo. Primero, Northeer hubiera sido el equipo favorito. Ahora que estoy aquí, todo cambiará. No tan rápido. La golfista número uno de Northeer, Jenna Willis, se transfirió a Franklin Simmons. ¿Se transfirió? Sí. Eso deja a Northeer fuera de los tres mejores. Podemos ganarle a Franklin Simmons aún con Jenna. Yo estaría de acuerdo contigo, pero ¿sabes quién es Chloe McCutcheon? Sí, jugué contra ella en el campeonato estatal amateur. ¿Cómo te fue con ella? Perdí por dos tiros. Juega en una escuela pública. ¿Qué tiene que ver? También se transfirió a Franklin Simmons. El padre de Chloe y la madre de Jenna son hermanos. Su familia compró un country club y por eso las dos están en la misma escuela. ¿Qué habías dicho sobre defender tu título? Franklin Simmons fue bueno hace un año y ahora con esas dos chicas van a ser el mejor equipo. Sin duda. Ahora, otro asunto. Nos veremos aquí en la cafetería a diario después de clases para ir al lugar que nos toque ese día. ¿Al lugar que nos toque? ¿No es un campo de golf? Sí, algo parecido. Entrenamos en una granja. ¿Una granja? Ya verás. Este año hay una nueva regla para entrenadoras. Antes, solo una entrenadora podía hablar con la golfista entre hoyos. Pero ahora, se puede hablar con una golfista en el tee después de que haga su tiro y en el green antes de que haga su primer put. Una entrenadora no puede hablar con el jugador mientras esté en el campo o en tiros de acercamiento. ¿Entendido? Sí, es un cambio significativo. Y otra regla para el torneo es que un golfista que ya terminó de jugar puede caminar con otro jugador solo en los últimos dos hoyos. Así que, en nuestro caso, si Emily está en los últimos dos y Madison o Hannah terminaron de jugar, una de ustedes puede estar con ella y hablarle entre sus tiros. ¿Por qué hicieron eso? No estoy segura porque no soy del comité de reglas, pero ahora tenemos esa opción. Hay una nueva regla para calificar este año. Cada chica tendrá su tarjeta de calificación, además de la del oponente con quien se enfrenta. Una chica escribirá su calificación y la de la chica contra quien juega. Ella debe escribirla correctamente y firmarla al terminar el juego. Si las calificaciones no coinciden, quien se haya equivocado será descalificada. ¿Entendieron las nuevas reglas? Sí. Una vez un hombre perdió el de maestros porque firmó su tarjeta con un error, hubiera empatado y habría desempate. ¿Un profesional en el torneo de maestros de golf? Sí. Qué idiota. A mí no me gustaría ganar así. Pediría la corrección y el desempate. También yo. Yo no lo haría. ¿Aceptarías ganar porque alguien se equivocó? Claro. ¿Sabiendo que en realidad no ganaste? Reglas son reglas y un tonto es un tonto. Entrenadora, ¿usted aceptaría ganar así? Quisiera hacer lo que Jesús dijo. No, haz a otros lo que te gustaría que te hicieran a ti. Pero te lo dije. No sé por qué es así. ¿Seguro? Excelente. Como quieras. ¡Vin! Dijo que ella no quiere tener nada que ver conmigo. ¿Así? ¿De la nada? No. Se ha alejado por más de una semana. Lo siento mucho, Bri. ¿Quién era tu novio? Zack, de tercero de la escuela pública. ¿Cuánto tiempo llevaban saliendo? Poco más de un año. Una ruptura es muy difícil, Bri. Lo lamento. Teníamos muchos planes. Todos mis sueños destruidos. En un segundo. ¿Por qué ella no quiere estar contigo? Bri, ¿sabes por qué ella no quiere estar contigo? Sí. ¿Puedes decirnos? ¿Bri? Es que estoy embarazada. ¿Y por eso terminó contigo? Dice que no puede con eso y que lo siente, pero que no puede. Bri, ¿segura que estás embarazada? Sí, estoy segura. ¿Tus padres lo saben? No. Y mi padre me matará cuando lo sepa. Se desilusionará igual que mi madre. ¿Sus padres lo saben? No. ¿Qué edad tienes, Bri? Diecisiete. Por favor, no le digan a nadie. No sé qué hacer. Por supuesto que no diremos nada. Bri, sé que es duro, pero debes hablar con tus padres. Y aquí estoy si necesitas algo, ¿sí? Gracias. 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 Llorando. No es un campo de golf. ¿Qué hacemos aquí? Es la granja del señor Casey. Su hija Jennifer jugó con la entrenadora Donnelly hace cuatro años. Él dijo que si necesitábamos entrenar, podíamos venir aquí y nos gusta. Sí, pero ¿por qué? ¿No podemos ir a un campo de golf o uno de práctica? Venimos para cambiar de lugar. Tienen un green y una área de tiz en la propiedad, pero hoy trabajaremos en golpear bolas en la hierba. Pero los campos no tienen la hierba así. Así es, la mayoría no. Pero si puedes lanzar una bola aquí, será más fácil en un campo. Ahora tomen su palo siete y calienten un poco. Ok. Antes de practicar, quiero hablarles sobre algo muy importante en el golf y en la vida. Madison y Hannah saben qué voy a decir. En el golf tienes que calmar tu mente. Así es, calmar tu mente. El golf puede ser muy frustrante a veces, en especial cuando tienes un mal tiro o fallas en un put. Puedes alterarte y no debes permitirlo. La clave es mantenerte sereno y olvidarte de ese mal tiro. ¿Entendido? Sí. Sí. En la vida es igual. Dios no le prometió a nadie una vida sencilla. La clave también es mantenerte sereno y confiar en el Señor. Sé que es sencillo decirles que confíen en Dios, pero la vida en verdad se trata de confiar en Él. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, ahora golpearemos pelotas en la hierba. Hay tres cosas que no deben olvidar. No pierdan de vista la pelota. Mantengan la cabeza abajo y cuando hagan el swing, no intenten levantar la pelota del pasto con el palo, sino que golpeen y dejen que el palo haga el trabajo por ustedes. Emily, tú primero. Quiero que apuntes al árbol. ¿Lo ves? Sí. Bien, ahora inténtalo. Es una tontería. ¿Otra vez? Entrenadora, no puedo darle a la pelota aquí. Le pegas donde esté. Pero es una tontería. No puedo hacerlo. Por favor. Entrenadora, esto no es golf. Madison, ¿quieres mostrarle a la campeona estatal como se hace? Buen tiro, Madison. Gracias. Emily, tu turno. Emily, mantén la vista en la pelota, cabeza abajo. Haz el swing y que el palo trabaje por ti. Apunta al árbol. Apuntar al árbol significa eso, ¿eh? Sí. Ah, sí. Gran golpe. ¿Qué tal la práctica? Muy bien. Llegó otra carta de Zion. Esta es la última. Bueno, es todo. No obtuve ninguna beca para las que apliqué y ya no hay más. ¿Estás segura que ya contestaron todos? Sí, tardaron meses, pero ya contestaron todos. Strike 10 y estoy fuera. Lo siento mucho, cariño. Mamá, papá debe dejarme pedir un préstamo de estudiante. Es la única forma. Madison, por favor. Mamá, estamos hablando de mi carrera. De mi vida. Mamá, puedes ir a la universidad pública dos años y luego cambiarte. Será más barato y algo que podamos pagar. Así no tienes que pedir un préstamo. Pero la universidad pública no tiene un equipo de golf y tal vez no pueda tener una beca en Zion en mi último año. Lo siento, pero a menos que consigas el dinero… Escucha, sigue orando, ¿sí? No pierdas la fe. He orado todos los días y que he logrado. Tal vez Jesús no quiere que estudies ahí. ¿Ya lo pensaste? No, claro que no. Creo que Zion es a donde debo ir y es a donde quiero ir. Quiero ser entrenadora. Tienen el mejor programa. Así que seguiré orando y no perderé la esperanza. Así se habla. Sí, así se habla. Como si creyeran lo que acabo de decir. ¿Puedo hablar con una enfermera? ¿Hola? Disculpe, quiero preguntar por… Quiero pedir información. ¿Por qué no te deja pedirlo? Porque no quiere que tenga deudas al graduarme. Pero un préstamo escolar es como comprar un auto. Muchos lo piden y lo pagan después. Es que mi papá no piensa así. ¿Has visto mi auto? ¿Se trata de eso? Qué graciosa. Trabajé todo el año para comprarlo. Con mi papá, primero tienes que ahorrar y luego compras. No hay otra forma. Deberías preguntarle, así como lograrás algo en tu vida. Mira, él pagará una parte de mi colegiatura con lo que él puede pagar. Tendré un trabajo de medio tiempo y tengo lo que me dan por jugar golf. Pero no es suficiente. No alcanza. Amiga, lo siento. Necesito un milagro. Pues eso espero. Sí, eso les gusta. Nos vemos después. Adiós, precioso. Adiós. Gracias. Que terminarán con excelencia. Hola. Hola. Agradecido. En el siguiente juego nos va a... Hola, chicas. Hola. Escuchen, antes de la clase de hoy, quiero preguntarles algo. Díganme algo por lo que están agradecidas. ¿Por lo que estamos agradecidas? Sí, algo por lo que quieras dar gracias. ¿Madison? Mi vida, estoy agradecida porque Dios me dio la vida. ¿Hannah? Igual que Madison. ¿Haley? Por mi familia. ¿Ela? Por mis padres. Emily. El golf. Y mi perro. Quiero que sepan que no hay respuestas malas para esa pregunta. Estar agradecido es tal vez lo más importante que existe. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y estoy agradecida por eso. Tengo un esposo maravilloso y un trabajo que amo, deportes que amo enseñar y un equipo por el que estoy agradecida. Oye, háblame sobre Chloe Magochon. ¿Qué quieres saber? ¿La conoces? ¿La conoces? ¿La conoces? Bueno, he hablado con ella. Ella hace tiros de un kilómetro, así que su segundo tiro es un hierro corto. No muy buena con el put. Es su tiro más débil. Pero es mi mejor tiro. Solo necesito más distancia en los míos. ¿Qué pasó en el torneo juvenil? ¿Cómo te venció? Hizo dos pirdis en los par cinco y llegó muy lejos. Yo par cinco y esa fue la diferencia. No me volverá a ganar. ¿Estás segura? Sí, no voy a perder contra ella. ¿Te importa mucho ganar? ¡Qué pregunta tan tonta! ¿Por qué te lo parece? Yo solo juego para ganar. No es divertido quedar en segundo. Juego para ganar o no juego. Entrenadora, ¿cree que es importante para Dios si ganamos o perdemos? ¿Por qué preguntas? Emily y yo hablamos de eso. Creo que a Dios le importa todo lo que hacemos. ¿A Dios le importa quién gana? No creo que a Dios le importe si ganas o pierdes en un evento deportivo. Es cómo ganas o pierdes lo que le importa, creo. ¿A qué se refiere? Cuando ganes, gana con humildad. No alardees ni presumas. Sé feliz, pero humilde. Y cuando pierdas, pierde con gracia. No te enojes. No seas mal perdedor. Creo que eso es lo que le importa a Dios, cómo ganamos o perdemos. Ganar con humildad y perder con gracia. ¿Tenemos un plan? Sí. Ahora practiquemos unos tiros. ¿Necesitas que te explique qué significa la palabra humildad? Celosa. Quiero recordarles algo. Si están haciendo la mayoría de sus golpes iniciales en la hierba, pueden cambiar a tirar con el palo tres en el ti. No lanzarán muy lejos, pero tienen la oportunidad de quedarse en el campo. Sí, Emily. Llego a la calle con mi golpe inicial. Claro. Como uno de cada tres o cuatro. Trabajo en mi distancia, eso es todo. Puedo seguir en la calle haciéndome para atrás. Es algo que deben recordar cuando estén en un juego, no es que deban hacerlo. Si alguna de ustedes quiere intentarlo, puede practicar con su palo tres y probarlo. Lo intentaré, a pesar de que mis tiros de salida son muy rectos. Pueden practicarlo y tener esa opción. La entrenadora se equivoca con lo de ganar o perder. ¿Qué? Dije que se equivoca con lo que dijo sobre ganar y perder. ¿Por qué? Porque… porque a Dios le importa quién gana o pierde. No creo que ese fuera su punto. ¿Cuál era el objetivo? Preguntémosle. No, espera. No tienes que hacer eso. Entrenadora, Emily no entiende a qué se refería al decir que a Dios no le importa quién gana o pierde. ¿Puede explicarnos un poco más? De acuerdo. Dos equipos se enfrentan. Y ambos quieren ganar. Digamos que van muy parejos y van al final. Los seguidores de ambos equipos están orando. Así que de un lado piden que ganen y del otro lado oran para que ganen. Si fueras Dios, ¿qué plegaria contestarías? ¿Madison? No lo sé. Nunca lo había pensado así. El equipo que tenga más seguidores apasionados. Ambos tienen seguidores. Además, hay creyentes en ambos lados. ¿Qué plegaria responderá Dios? ¿Emily? No lo sé. Por eso digo que en realidad a Dios no le importa quién gana o pierde. No me malinterprete. No creo que sea malo ganar y dar lo mejor. Pero para mí, cómo ganas o pierdes es lo que le importa a Jesús. ¿Qué es esto? Mira eso. ¿Tú los llamaste? Sí. Bri, no puedes hacerlo. No tengo elección. Claro que sí. Si mi papá lo averigua, va a matarme y desheredarme. Él tiene que entender. Él tiene que entender. No, no lo hará. No lo conoces como yo. Siempre es amable cuando vas a casa, pero mi papá es muy cerrado y recto. Lo que dice siempre se hace. No tienes que abortar. Debo hacerlo. Es mi única elección. Querido Dios, recurro de nuevo a ti para estudiar en Zion. A menos que cambies a mi papá y pueda pedir un préstamo, no sé cómo estudiaré ahí. Si no cambia de opinión, te pido que obtenga el dinero que necesito. Quiero estudiar ahí y creo que esta es tu voluntad para mí. Ayúdame a confiar en que tú proverás. En nombre de Jesús. Amén. Ayer fue un gran día de práctica. Las chicas van muy bien. Adiós. Hola. Hola, Susan. Quiero preguntarte sobre un estudiante. Creo que está en tu equipo de golf. Adivinaré. ¿Es Madison? No. ¿Hanna? No, tampoco ella. Pues no puede ser Ellen y Hailey. No están en tercero. Strike 3. Eso es béisbol. Yo entreno golf. Hablo sobre la señorita Hilton. ¿Conoces el proverbio que dice que te alabe el extraño y no tu propia boca? Sí. Pues, creo que nuestra estudiante aún no descubre ese verso. Porque no sé qué sucede con ella. Es un estudiante de 10, pero está atorada en ella misma. ¿Cómo lidias con ella? Intento ser muy paciente. Entonces, eres la persona más paciente del mundo. Wow. Entrenadora, ¿podemos hablar? Sí, claro. Pasa. Siéntate. Ana, ¿qué sucede? Entrenadora, Bri dice que va a tener un aborto. No, no, no puede hacer eso. Es lo que le dije, pero ella aún no le ha dicho a sus padres. Y tiene miedo. Ella tiene que decirles. También se lo dije, pero está asustada. Ya tiene una cita. Entrenadora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decirle? Bueno, puedes decirle una cosa. Alrededor de cada hoyo puse cinco pelotas. Cada una está a un metro. Para mí es el tiro más complejo en el golf. A esta distancia se han ganado y perdido más juegos que con cualquier otro tiro. Van a golpear 20 pelotas en total, cinco en cada hoyo. Y no olviden cuántas meten. ¿Entendido? Entendido. 18. Diecinueve. Espera. ¿Quién cree que la meterá? Yo sí. ¿Chicas? Creo que puede fallar. No voy a fallar. Creo que podrías. Acabo de hacer diecinueve seguidos. Grandioso, pero en este no estoy segura. ¿Quiere apostar, entrenadora? No, no quiero apostar. No, vamos, apueste. Lo siento. Solo presiono. Veinte. Buen golpe. ¿Qué fue lo que dijo? Dije buen golpe. ¿Por qué creyó que no lo lograría? Solo quería presionarte un poco. El golf es un juego que se juega bajo prisión. A veces puede ser muy irritante. Cuando estás presionada, en verdad debes calmar tu mente. Buen trabajo, Emily. Bien. Es todo por hoy. Tomen sus palos y vámonos. Entrenadora. No fallo putz de un metro. Hola. Hola. ¿Estás bien? Sí. Lo siento, Steven. Es solo que... Sigo pensando sobre Emily. Esa chica es... dura. ¿Qué sucede? ¿No escucha? ¿No hace lo que dices? Ella no me necesita. No necesita entrenadora. Es su propia autoridad. Hace todo como ella quiere. ¿Sabes por qué es así? No. ¿Y en qué piensas? Me interesa su alma. Yo... oro por ella todos los días. ¿Ella tiene a Cristo en su vida? ¿Ella tiene a Cristo en su vida? Intenta no perder la paciencia, ¿sí? Y sigue orando por ella. Sí, lo haré. Claro. ¿Sabes? La Escritura dice, antes del honor, hay humildad. Todos caemos antes de subir. Sí. El Señor sabe cómo hacer que una persona se arrodille. No. Hola, amor. Sion. Hola. 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 ¿Hay alguien más aquí? No, estoy sola. ¿Estás bien? No debes abortar. Claro que sí. No, no debes. Tengo que hacerlo. Claro que no. Aún estoy a tiempo. El bebé ya era bebé en la concepción. No puedes matar a tu bebé. Hanna, este no es tu problema. Trata a los demás como quieras que te traten. ¿Qué? Lo que dije. Trata a los demás como quieras que te traten. ¿Querrías que tu mamá te abortara? No. Claro que no. Tu bebé tampoco quiere que lo hagas. No puedo. Si lo averigua mi padre, me correrá de la casa. Solo tengo 17. No tengo a dónde ir. Pero está mal. Lo sé, pero voy a hacerlo. Claro que no. No puedo tener al bebé. Bri, Bri, Hanna, ya lo decidí. Escucha. Mi madre tuvo dos abortos antes de casarse. Luego intentó tener un bebé por 17 años y no pudo. Al fin, cuando tenía 41, me tuvo. Me puso Hanna porque Hanna en la Biblia no pudo tener un bebé hasta que tuvo a Samuel. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Mi madre se arrepintió de esos abortos. Y me dijo que no pasa ni un día en que no piense sobre esos bebés. Por favor, Bri, no hagas esto. Te arrepentirás y eso afectará toda tu vida. Muchas personas abortan. Pero eso no lo hace correcto. Nunca es correcto. Trata a otros como quieres que te traten. Eso es lo correcto. Si crees que está bien matar, entonces deja que alguien te mate. Si crees que está bien abortar, entonces que te aborten. Esa perspectiva cambia todo. Mi papá va a matarme. Escuchen, hoy vamos a hacer dos cosas. Primero, quiero que trabajen con sus fierros en lo que llamo entre tiros. A veces es difícil saber si usar el palo 9 o el 8, o el 8 o el 7, así que hoy intentaremos entender mejor qué palo usar. Y segundo, vamos a practicar golpear en subidas y en bajadas con tiros cortos. Así que cuando lleguemos allá, usen sus palos 7, 8 y 9 y comenzaremos a trabajar en esto. Emily, ¿es tu palo 8? Sí. ¿Y crees que te está funcionando? Claro. Apenas estás llegando hasta el green. Pero estoy llegando. Lo sé, pero estás golpeando el 8 tan fuerte como puedes, y podrías tener mejores resultados con un palo 7. Me gusta pegar fuerte y sacar todo. Entiendo, pero un 7 te dará más control. Tienes que hacer tiros casi perfectos cada vez, como lo haces ahora para esa distancia. Escucha, sé que estamos en una colina, pero tú y yo medimos casi lo mismo, no llegaremos tan lejos. Cuando jugué en preparatoria, no hacía tiros largos, pero eran cortos y directos. Cuando puedes tirar recto, puedes anotar. Entrenadora, no se confunda, sé qué palo usar. Haz el intento con el palo 7. Ok. Madison, ¿estás usando tu palo 8? Ajá. Intenta con el 7 y ve si funciona mejor para esa distancia. Ok. Todas escuchen un segundo. Por mi experiencia, si pueden elegir entre un largo con 8 o un corto con 7, siempre prefiero un 7. Les diré por qué. Cuando dan un golpe muy fuerte, es más probable que pierdan el control del palo, y la pelota puede desviarse hacia donde no queremos. Es mejor un tiro corto y recto que uno largo y abierto, ¿no creen? Sí. Entrenadora, tienes razón. Fue más fácil hacerlo y quedé más cerca. Ganesha Ricketts. ¿Ganesha Ricketts? Madison Pierce Sí Hoy le pregunté a Emily ¿Cómo va el equipo de golf? ¿Y? No lo sé Como que no sabes Bueno, me dijo cómo va ella En los últimos tres juegos Tuvo dos arriba Y ganó fácil Después tres arriba Y ganó por mucho Y luego seis arriba Pero estaba lloviendo Y ese fue un gran factor Pero ganó fácilmente Entonces, ¿qué es lo que no sabes? No sé cómo jugó el equipo Solo sé cómo jugó ella Pues el equipo ganó los tres partidos Entonces tienes un buen equipo Sí, así es Terminaremos en los primeros tres en la estatal Si todas juegan bien Y viene el torneo regional Eso tampoco lo sabía Solo sé que ella puede ganar el título estatal de nuevo Pero hay otra jugadora Que es muy buena Y con suerte le ganó una vez Sí, Chloe McCutchen Juega para Franklin Simmons Y es un excelente golfista Tira la pelota más lejos que Emily Pero Emily puede hacer chip y put mejor Así que el título estatal puede estar entre ellas dos Será interesante Señorita Ricketts ¿Quería verme? Sí, Madison Por favor, pasa un momento ¿Ya te decidiste por una universidad? Sí A la universidad pública es a la que iré Pero creí que querías estudiar en Zion Sí quería Pero no podemos pagarla Pues recibí una llamada De la oficina de admisiones de Zion Preguntaron por ti ¿Por qué? Se preguntan por qué no les has llamado ¿Qué quiere decir? Te enviaron una carta ¿No te llegó? No No he recibido nada ¿No te llegó una carta de ellos? No Mira esto Espere Me faltaban cinco mil dólares ¿Viste la cantidad de la beca que te dieron? ¿Me dieron cinco mil más? Sí, así es ¿Significa que puedo ir a Zion? Puedes ir a Zion No, ¿en serio iré a Zion? Sí ¿Cómo? Bueno, ¿pero qué pasó? ¿Te dieron más dinero? Quieren que vayas allá No puedo creerlo Gracias, señorita Ricketts Muchas gracias Mis padres estarán felices Le contaré a la entrenadora Kelly Espera un momento, señorita Primero tienes que llamar a la universidad Y decirles que aceptas Hoy es el último día El número está en la hoja Están esperando tu llamada Ok Le diré a mis padres Y luego llamaré a la escuela No puedo creerlo Muchas gracias Felicidades, Madison Es increíble que me dieran más dinero para la beca Me alegro mucho por ti ¿Tiene idea de cuánto oré para ir ahí? No veía el cómo Pero Dios lo resolvió para mí Sí, lo hizo Bueno, tenía que contarle Ahora tengo clase No se olvide de Dios Esa es la lección No se dé por vencida Él puede hacer todo Sí, Madison Lo sé La primera orientación es en una semana Estoy emocionada Seré la primera en llegar Hola Hola, estoy en casa de Madison Estoy muy nerviosa Lo sé Las dos te apoyaremos Están en la sala viendo televisión Voy a decírselos ahora Le avisaré a la entrenadora Y vamos a orar Bri, oraremos lo más fuerte que podamos Gracias Gracias, Dios Gracias, Dios Gracias, Dios Gracias, Dios It's the prayers of God's own people interceding for your needs So fight the fight of faith and just receive Somebody's praying for you Somebody's praying you through When you've reached the end Know that you've got a friend Somebody's praying for you For all the lonely people The weary and the weak For the soul who's disappointed Bound by sickness and defeat Know that Jesus feels your burden And is praying faithfully You are not forgotten Just believe Know that somebody's praying for you Somebody's praying you When you've reached the end Know that you've got a friend Somebody's praying for you There's a great little loud of witnesses Who stand before God's throne Praying night and day Interceding for his own Yes, heaven's not delaying Somebody's praying Somebody's praying for you Somebody's praying you through When you've reached the end When you've reached the end Know that you've got a friend Somebody's praying for you Somebody's praying for you Somebody's praying for you ¿Cómo les fue? Las chicas ganaron el regional Jugaron muy bien Ahora vamos al torneo estatal Qué gusto escuchar eso Me alegro por ti Gracias Estamos subiendo a la camioneta Estaré en casa como en una hora Genial Emily ganó el título individual Sí, fue sencillo Y Madison igualó su mejor puntuación Y Hannah estuvo a uno de igualar la suya Qué bueno por ellas Eres una gran entrenadora Gracias, amor ¿Cuándo es el torneo estatal? ¿En dos semanas? Sí, en dos semanas Estoy algo nerviosa Universidad Cristiana Zion ¿Tienen todo lo necesario? ¿Necesitan algo más? No, adiós Buen día Buen día Hola ¿Puedes sacar mi información, por favor? Madison Pierce Madison, sí Recuerdo que hablamos hace una semana Aquí está ¿Y cómo puedo ayudarte? Hablé con mi entrenadora de golf Y le agradecí por el dinero adicional de la beca Pero dijo que no había dinero adicional para mí Así que me preocupé Me faltaban cinco mil para estudiar aquí Y no puedo pagarlo sin ese dinero Todo está correcto Estás lista para el otoño Es lo que aquí dice Pero no lo entiendo Dijo que no me dieron dinero extra Pero lo tienes Cinco mil al año por cuatro años ¿Pero qué dice? No fue por el golf El dinero llegó de un fondo de becas De un donador privado Eso pasa muy seguido Ok Qué buena noticia ¿Estás segura del dinero? Sí, muy segura ¿Puedo saber quién es? Lo siento Es un donador privado Y no podemos dar información Entiendo Te esperamos en otoño Así será Gracias Muchas gracias Sara No entendemos esto Esto es lo que no entiendo Estos datos corresponden a esto Ok Y aquí puede ver en la columna Quien ya está inscrito Y ya está hecho el valor Sí, es correcto Piers Madison Beca adicional Donador privado Cinco mil al año Por cuatro años Señor y señora Steven Kelly Ganamos por cuatro tiros Fue súper emocionante Y al final ganamos Adiós Hola Hola ¿Cómo está tu papá? Creo que está superando La noticia Las cosas Están Mejorando Qué bueno Me alegra que tengas al bebé Gracias Ya Elegí unos nombres Los escribí aquí Gracias Por apoyarme Nos vemos después Niña Hanna Niño Samuel Entrenadora Kelly Hola Madison Gracias Le agradezco mucho Lo que hizo por mí Vas a ser la mejor Entrenadora El viernes en la mañana Nos vemos aquí A las 7.30 Iremos al club Silver Creek Donde será El torneo estatal Lo bueno para nosotras Es que está 45 minutos Así que no tendremos Que irnos un día antes Adoro ese campo Pero odio El hoyo 11 ¿Hablas del par 4 Que debería ser par 6? Sí Ese Jamás he llegado Al green en dos Yo tengo suerte de llegar en cuatro Es un hoyo largo y alto Por eso es tan difícil Ok Quiero recordarles Que es un torneo de dos días 36 hoyos Y solo pueden jugar Las tres mejores El primer día Todas estarán en un trío Con otras dos jugadoras Quien logre la puntuación Tanto individual Como en equipo Jugará el segundo día El segundo día Serán pares Las dos mejores puntuaciones Individuales del primer día Jugarán en un par Y así como avance Los ocho mejores equipos Del primer día Pasarán al día dos Y recuerden que hace un año Casi no pasamos Según mis cálculos Para los lugares en equipo Seremos el cuarto Solo uno o dos tiros Detrás de Faith Christian En tercero Franklin Simmons Ganará el título Por equipo Nortier ha sido una sorpresa Este año Con su chica de primero Y creo que quedarán en segundo La única forma De alcanzarlas Es que fallen Además Los mejores tres equipos Tendrán medallas Así que esa será Nuestra motivación Pelearemos por el tercero Sí, por el tercer lugar Pero en equipo No para el título individual Correcto Chloe pudo ganarme El verano pasado Pero no volverá a pasar Ok, ya tengo los horarios Hannah a las nueve diez Madison a las nueve cincuenta Y Emily a las diez veinte Excelente, gracias ¿Qué es lo más importante Que haremos hoy? Calmar tu mente Así es Calmar tu mente Una sustituta cubrirá mis clases hoy Así que tengo que entrar a revisar un par de cosas Pero ustedes dejen sus palos en la camioneta Y nos veremos aquí mañana a las siete treinta Descansen bien Lo haremos Estamos en cuarto Dos tiros detrás de Faith Christian Solo los tres mejores tendrán medallas Emily y Chloe son las dos finalistas Chloe lidera por cuatro Ustedes lo hicieron genial hoy Tenemos que mejorar mañana Así que prepárense Nos vemos Hasta mañana El A Emily ¿Qué significa eso? Trae tu mejor juego No le ganarías a Chloe Ni con diez tiros de ventaja Si no intentaras pegarle a la pelota tan fuerte No estarías cuatro tiros atrás Solo tuvo suerte Oye Me impresionas La entrenadora ha intentado ayudarte mucho este año Y tú rechazas todo lo que ella dice Ella no puede ayudarme Soy mejor golfista que ella Tal vez seas mejor golfista Pero no eres más inteligente ¿Recuerdas la clase donde nos habló Sobre los siete sencillos En lugar de ocho difíciles? Tú solo piensas en los difíciles ¿Por qué no intentas una vez lo que ella dice? Estás cuatro tiros atrás Tu forma no funciona muy bien ¿Cuántos tiros atrás estás tú? Oye Jugué la mejor ronda de mi vida Voy cinco detrás de ti Escuché que tiraste una al agua en el hoyo seis Apuesto que sé por qué Y no estuve ahí Tal vez intentaste con el palo ocho En lugar de con el siete Cuando estés ahí mañana ¿Usarás de nuevo el palo ocho? Splash Tuve un mal tiro Eso fue todo Es porque intentas pegar muy duro Haces lo mismo desde el inicio Y siempre terminas en la hierba Mides unos 58, 45 kilos No unos 80 y 60 kilos No puedes llegar más lejos ¿Qué fue lo que nos dijo la entrenadora? Cuando se les complique mantenerlas en el campo Usen su palo tres en el ti Podrías ganarle a Chloe Aunque ella pueda llegar más lejos Dijiste que no es buena con el PUD Y esa es tu mejor estrategia ¿Por qué no usas eso a tu favor? Nunca en tu vida has ganado un torneo ¿Qué sabes sobre ganar en mi nivel? Nada Y otra cosa ¿La palabra gracias está en tu vocabulario? Cuando nos conocimos Te dije que aprenderías mucho de la entrenadora Kelly Y no estaba hablando de golf Sino de la vida Cualquier otra entrenadora en el mundo Te hubiera aplastado Pero ella no lo ha hecho Ella es paciente Amable Y ha intentado dirigirte hacia Jesús Piensa en eso, Emily A continuación, nuestra última pareja del día Primero nuestra líder de la escuela Franklin Simmons La señorita Chloe McCutcheon La siguiente jugadora En segundo lugar de la Academia Orange Shields La señorita Emily Hilton En la hierba Iré a ver cómo están las otras chicas Calma tu mente Par 5 2 Par 3 6 ¡Gracias! 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 ¿Buscabas del par? Sí Buen trabajo Gracias ¿Cómo vamos? Muy bien Emily hizo par en cuatro de los primeros nueve Y Chloe hizo dos sobre par en el ocho Emily va adelante ¿En serio? ¿Ganó seis tiros en los primeros nueve? Sí, puedes creerlo. Golpea increíble. Estamos en tercero, a tres tiros de Faith Christian. Par 4. 11. ¿Llegó ahí en dos? Sí, tuvo dos grandes tiros. Yo hice un bogey. ¡Ah! Empatamos ahora. Vas muy bien. Calma tu mente. Creo que este debería ser un par 5. No puedo llegar allá en dos. Cinco y tres. Es muy lejos. Tal vez no cumple la regulación. Es un par 5, te lo digo. Un par 5. Par 4. 17. Hola. La entrenadora y Hannah van en el hoyo 18. Vamos bien. Dos tiros delante de Faith Christian. Haz un par o boogie y quedamos en tercero. Chloe y yo vamos empatadas, así que puedo hacer un boogie. Entiendo. Solo quería decirte cómo va el equipo. ¿Has estado usando el palo 3 en el ti? Sí, desde el segundo hoyo. Desde entonces no he caído en la hierba. Par 4. 18. Vaya tiro. ¿En qué piensas? La mandó muy lejos. Tengo que usar mi uno. ¿Estás segura de eso? Necesito la distancia. Mejor un golpe corto al campo que uno largo a la hierba. Empatamos. Tiene un tiro con el 9 para el hoyo. Tengo que llegar allá. Tengo que llegar. Tengo que llegar. Qué mal lugar. Mira la Haya y se ve genial. Debo usar mi palo 3. ¿Con cuál tirarías desde aquí? ¿El 7? Sí. ¿Sabes qué me parece esto? ¿Qué? La granja Casey. Mantén la vista en la pelota, cabeza abajo y tira con todo. Puedes hacerlo. Emily, apunta al árbol. ¡Qué gran tiro! ¡Sí! ¡Gran tiro, Emily! ¡Gran tiro! Hizo un gran tiro, pero está como a seis metros o tal vez más. Tienes razón. Si ella falla y la meto, yo gano. Fue un gran tiro, Emily. Muy bueno. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Gracias! ¿Pueden creer que la metió? ¡Gracias! 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 ¿Qué sucede? Ese tiro se irá a la derecha, aunque no parece así. No se desviará. Emily, tienes que tirar. Perdí, ya no me importa. Importa para el equipo, si no, nos descalificarán. No me interesa. Emily, es tu equipo. Dije que no me interesa. Eso es porque estás enojada. Cuando piensas en ti todo el tiempo, ese es el resultado. Pero cuando piensas en los demás, te sorprenderá que el dolor se va. Anota tu marcador, el de Chloe, y firma. Quedamos en tercero. Jugaste excelente, Madison. Igual tú, Hannah. Y también Emily. Lo siento por ella. Lo sé. Olvídalo, entrenadora. No necesito un sermón, así que no me diga nada. Emily. Dije que no diga nada. No puedo decir nada que ahora me haga sentir mejor. Chloe anotó mal su marcador en el hoyo once. Escribió un cuatro en lugar de tres. La descalificaron. Ahora tú eres la campeona. Te están esperando en la casa club. La suerte se echa en el regazo. Más de Jehová es la decisión de ella. ¿Qué? Es un proverbio. Está en la Biblia. La suerte se echa en el regazo. Más de Jehová es la decisión de ella. ¿Y qué significa? El hombre lanza una moneda, pero el Señor controla la decisión. ¿Y eso qué? Emily hace su tiro. Pero el Señor decide si entra o no. Genial. Fallé mi tiro porque Dios me odia. No. Él te ama. Vaya forma de demostrarlo. Tal vez es su forma para llegar a ti, Emily. Pues no es la forma de hacerlo. Emily. Jesús murió en la cruz por tus pecados. Lo enterraron y resucitó para tu salvación. Tendrás que decidir qué es más importante para ti. Salvarte por la eternidad o un buen tiro. Cree en el Señor Jesucristo y te salvarás. Y luego haz lo que dijo Jesús. Sígueme. Recibiendo la medalla del primer lugar y defendiendo su título como campeón estatal, el año pasado jugó para la escuela Park Christian, pero este año juega por la Academia Orange Hills, Emily Hilton. Perdón. Paola. Yo… no puedo aceptar este título. No gané el torneo, Chloe McCutcheon lo hizo, el título le pertenece, quisiera pedirle al comité que omita la regla de anotación de puntos, cometió un error, todos cometemos errores, tal vez yo estaba hablando y la distraje, así que es mi culpa. Chloe es la verdadera ganadora, no soy yo, Chloe es la campeona estatal. Felicidades, Chloe. Díganme, ¿ahora cómo resolveremos esto? Quedamos en tercero. Equipo, gran trabajo. Gracias. Lamento la forma en la que le hablé. Es grandioso lo que hiciste, Emily. Trata a los otros como quieres que te traten, ¿no? Así es. Entrenadora. Sí, creo. Y quiero seguir a Jesús. Gracias por ser mi entrenadora. Y la ganadora del Título Estatal Individual de Golf de la Escuela Cristiana Franklin Simmons, Chloe McCutcheon. Chloe McCutcheon. Hay muchas lecciones por aprender en la vida y los deportes son una herramienta para ello. A veces, lo peor que puede pasarte es lo mejor. Como fallar un tiro de un metro en el último hoyo en un campeonato. Para Emily, este fue el día de su salvación. También fue el día en que las palabras de Jesús fueron una realidad para ella. Trata a otros como quieras que te traten. Y siempre que hagas eso, siempre que actúes así, siempre serás un ganador. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Siempre serás un ganador.